Metidos ya en el barrio de Covent Garden, nuestro rumbo nos lleva a través de Neal Street, uno de los destinos preferidos para todos los interesados en lo último en moda urbana. Con sus características casas bajas de ladrillo rojo, ha transformado su personalidad, convirtiendo los antiguos depósitos en galerías de arte, restaurantes, tiendas de diseño y venta de artículos de lo más original. Es, por tanto, el marco ideal para artistas que muestran su talento y creatividad en medio de la incesante actividad de la calle. Esa es una de las señas de identidad de Neal Street y de toda la zona de Seven Dials. El continuo movimiento, la constante búsqueda de la última novedad. No en vano, todo este entorno es un auténtico hervidero con las tendencias más vanguardistas en urban fashion. Una oportunidad de conseguir eso que nadie ha llevado puesto todavía.